Varias son las tareas que lleva a cabo por estos días la Organización de Pioneros José Martí en Niquero, con vista a desarrollar su proceso eleccionario, en el que también están inmersos los miembros de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. 29 se estará desarrollando la Organización de Pioneros José Martí, las elecciones pioneriles correspondientes a este mismo día. Este día se van a estar desarrollando matutinos especiales en todos los colectivos pioneriles y se desarrollarán también las elecciones pioneriles, elecciones pioneriles que se van a estar desarrollando en el marco de las actividades del 90 aniversario del asesinato de Paquito González Cueto y que se van a estar desarrollando en todos los colectivos. La sede va a ser el semiinternado 28 de enero. A estas tareas se une la Unión de Jóvenes Comunistas, quienes llevarán a cabo en próximas jornadas su asamblea a nivel municipal. Vamos a estar desarrollando el próximo 15 de octubre la Asamblea Municipal en Saludo al 12 Congreso de la Juventud, donde para esta fecha tenemos muchísimas actividades, donde vamos a estar desarrollando trabajo productivo. En Belí, en Gondón, en la CPA también se están desarrollando actividades con jóvenes de la comunidad. Tenemos como invitados 150 jóvenes, donde están incluidos los 27 delegados que estarán participando con nosotros ahí, serán candidatos también a nivel provincial. Tenemos dos candidatos que son delegados directos al 12 Congreso en la provincia, uno del cárnico y el otro de una escuela el 28 de enero. Trabajos voluntarios, reuniones con los comités de bases y de todas sus estructuras, también son parte de las propuestas que se organizan en este territorio del cono surgramense. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión.